Bueno, ya tenemos acá la invitada, a Clara Tauwada, que es gerente general de la ACNO-RD. La Nación Dominicana de la Nación Dominicana. Exactamente, es decir, una joven aquí bastante interesada. Y vamos a hablar esta noche sobre todo lo que tiene que ver con lo que es el modelo de Naciones Unidas aquí en el Grupo Dominicana. Vamos a hablar un poco. En principio, siempre me gusta conocer a nuestros invitados un poco, ya, para ver más o menos tu nombre a la que te dedicas. ¿Quién es Claudia? Sí, quién es Claudia. ¿Quién es su profesión? Exacto, cómo te iniciaste en todo esto. Bien, bueno, como bien han dicho ustedes, mi nombre es Clara Tauwada, yo soy gerente general de la ACNO-RD. Ya tengo unos cuantos años en esto, trabajando directamente con los modelos. Realmente, mi involucramiento con los modelos Naciones Unidas empezó cuando yo tenía como 14 años. Yo participé en los modelos por muchos años. Luego pasé a ser voluntaria de la asociación y hace unos años, bueno, pues me llamaron para ver si me interesaba organizarlos y yo dije, bueno, claro, por supuesto, ¿por qué no darle la oportunidad a muchos chicos de vivir lo que a mí me impactó y lo que a mí realmente me cambió? Para que sepan, yo de carrera extrañamente muy fuera de lo que ustedes pudieran esperar, soy veterinaria, estudié Derecho también, me hice proyectos de cooperación internacional como maestría y, bueno, hoy me dedico a lo que son esto, las simulaciones educativas. Y, bueno, entrando en materia, Claudia, vamos a hablar un poquito de qué es la universidad, qué ustedes hacen. La Asociación Dominicana de Naciones Unidas es una organización sin fines de lucro, la cual se dedica a promover el trabajo de Naciones Unidas. Todo lo que tiene que ver con el Subjetivo de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Naciones Unidas, el trabajo de Naciones Unidas, lo que nosotros hacemos es simplificarlo y acercarlo a la gente. Lograr que jóvenes se involucren y lograr que la sociedad civil tome interés, se informe y se involucre también en lo que es la consecución de los objetivos que tienen Naciones Unidas en su ambiente. O sea, que nosotros trabajamos eso a través de charlas, de actividades educativas, de simulaciones educativas, como son los modelos de Naciones Unidas, y foros, conferencias, tenemos participación activa en Naciones Unidas como tal, llevando lo que es el labor de la juventud dominicana a las Naciones Unidas. Perfecto. Claudia, una preguntita. Siempre que hablamos del tema de la juventud, yo hago por lo general, pero ¿se interesan los jóvenes dominicanos en este tipo de iniciativas? Sí, mira, te voy a decir una cosa. En alrededor del mundo hay más de 50 países que celebran modelos de Naciones Unidas. Es una actividad que tiene más de 43 años realizándose. Es una herramienta que la diseñó la Universidad de Harvard y hay más de 400 modelos a nivel internacional. Ahora, de todos los modelos alrededor del mundo que yo he podido ver, creo que no hay ningún país que tenga una fiebre, a excepción quizás de Brasil, una fiebre tan fuerte por los modelos o una tradición de modelos tan grande como la tiene la República Dominicana. Ahora, el joven que se interesa en este tipo de eventos es un joven que está dispuesto a dar una milla extra, a realmente esforzarse, a hacer un esfuerzo, a querer cambiar el mundo, a volverse un agente de cambio. No es un joven común, es un joven que se conforma con ir al colegio, coger clases, llegar a su casa y hacer cualquier actividad en la tarde. Es un joven que realmente quiere un cambio, que realmente se interesa por la comunidad internacional, que se interesa por los problemas globales y sobre todo, una vez que aprende sobre todo lo que está pasando alrededor del mundo, se vuelve un ente activo de cambio en República Dominicana. O sea, que realmente es una actividad que no es solamente, no es simplemente, ah, nos vamos al hotel o nos vamos de viaje a participar en una competencia, sino que también tiene mucho peso para el desarrollo integral y personal del joven. Y sí, hay muchos jóvenes que se interesan. Nosotros tenemos ya 15, más de 15 años haciendo modelos y te puedo decir que por cada modelo impactamos la vida de más de mil jóvenes. O sea, que sumando los jóvenes que están muy impactados, muchos, muchos jóvenes a nivel nacional. Y no solamente a nivel nacional, en Haití, Venezuela, Colombia, Argentina, que son los jóvenes que también participan con nuestra comunidad latina y dominicana en Nueva York también, porque tenemos un evento que es en Nueva York, que es nuestro próximo evento. O sea que hay un montón de jóvenes que realmente se interesan por estos temas. Ok, y tú dices que los jóvenes, luego de pasar por esta experiencia, tienen una circunciencia de las situaciones o de los problemas que tiene el mundo. Específicamente, cuáles son los temas que han trabajado y qué de esos temas, por ejemplo, que tiene usted agendado ya en las Naciones Unidas, se está desarrollando aquí a través de los jóvenes que ya tienen esa experiencia. Mira, nosotros trabajamos todos los temas de género. O sea, digamos que nosotros trabajamos conservación del medio ambiente, igualdad de género, consumo y producción sostenible, gobernabilidad y transparencia. Trabajamos hambre cero, trabajamos educación de calidad, trabajamos todos los temas que trabajan Naciones Unidas, sobre todo en el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que la variedad es muy amplia de temas que nosotros tratamos. Hay jóvenes que incluso dentro de las simulaciones tratan temas, por ejemplo, de derecho internacional público, de limitación marítima. Trabajan temas, por ejemplo, de terrorismo, seguridad y paz internacional. O sea que hay una gran complejidad de temas que ellos tratan. Los chicos realmente, te puedo decir que parecen profesionales, a veces son mejores que los mismos embajadores que a veces uno manda. Bueno, son chicos muy preparados, hablan como si fueran expertos del tema. Y realmente se vuelven expertos del tema y representan diferentes países. Y lo hacen a un nivel de, con tanta pasión, con tanta dedicación, que uno piensa que nacieron y se criaron en Afganistán. Y defienden Afganistán y las creencias y las formas de ese país como si hubiesen nacido allá. O sea que, en ese sentido, nosotros trabajamos todos los temas que puedan estar en la agenda de Naciones Unidas. Por ejemplo, explica un poco detallado cuál es el proceso para que los jóvenes participen en este proyecto de Naciones Unidas. ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, tienen que estar en la escuela, se hace esto, o sea, explican el proceso. Nosotros como Estación Dominicana de Naciones Unidas, nuestro primer contacto son las instituciones académicas, colegios, liceos, escuelas, como les quieran llamar, universidades, porque también participan universitarios. Entonces, nuestro punto de apoyo y nuestro, vamos a decir que nuestro eje para toda nuestra actividad son los profesores. Sin ellos, esto no fuera posible. O sea, ellos son los que motivan a los estudiantes, los que le dedican tiempo en las tardes para entrenarlos, ayudarlos, porque esto conlleva una preparación, conlleva una investigación, redacción de documentos, hay que hacer discursos, porque se practica oratoria, negociación, técnicas de debate, se estudian temas de relaciones internacionales. Entonces, realmente, ellos se apoyan mucho de su profesor que los guía. Ellos, los profesores son nuestro contacto y a raíz de ellos, cada colegio tiene su proceso de selección de estudiantes. Hay algunos que lo hacen mediante un club de Naciones Unidas, otros lo hacen mediante participación abierta, depende de cómo la modalidad del colegio. Lo que sí es muy importante resaltar es que no siempre el mejor estudiante es el mejor delegado, delegado para nosotros es el participante. A veces es ese que es el más revoltoso, a los papás que dicen como, ¡ay, mi hijo no tiene componta, no hay forma que saque una buena nota! A veces uno lo manda para los modelos y resulta que son los más sociables, los que más saben negociar, los que más se la buscan y terminan ganando y terminan cambiando. O sea, yo he tenido jóvenes que han encontrado su vocación a través de los modelos, que se han ido a estudiar relaciones internacionales, que se han ido a estudiar Derecho y son excelentes profesionales hoy en día. Quien ustedes mencionaban ahorita a Vida Vicena participó en los modelos con nosotros. O sea, que son jóvenes y también muy emprendedores. En todas las instancias del gobierno ustedes van a ver jóvenes de la ANURD. Y el joven que participa en otros modelos siempre se destaca, profesionalmente y personalmente. O sea, que es una actividad muy completa, sumamente completa. Pero sí, nuestra forma de participar es esa. Ya luego de ahí, que se capte a los estudiantes que tienen interés. Nosotros alrededor del año tenemos diferentes modelos. Tenemos Conferencia Internacional de las Américas, que es SILA, que se hace en Jarró, en Punta Cana, que es una de las más grandes de la región. Tenemos un modelo en Nueva York también, que se hace en abril, donde se sesiona en las Naciones Unidas y es el único modelo en español, que se hace en Naciones Unidas. Tenemos un modelo pequeño que se hace ahora del sistema interamericano, que se sienta en la OEA, ahora en febrero. Y vamos a tener un modelo en la región norte también, allá en Santiago, para los jóvenes de la región norte. Entonces, ya según su interés, ya los jóvenes, entonces, sí la participación tiene un costo, porque realmente como instituciones sin fines de lucro, a través de ese costo que nosotros subvencionamos al evento entero. Tenemos un cuerpo de voluntarios, de más de 200 voluntarios que son los que nos ayudan en todo este proceso de montaje y de ejecución de cada uno de los proyectos. Claro, siguiendo esa misma línea, yo quiero saber si hay una edad límite y en el caso, por ejemplo, mencionaba que si es colegio o universidad. En el caso mío, por ejemplo, que soy joven y quizá, no sé si hay un rango de edad, y quiero participar, pero no estoy en un colegio, en la universidad, ¿cómo lo haría? No, tiene que estar inscrito en una institución académica, o sea, tiene que ser estudiante de colegio, de escuela, de liceo, o tiene que ser estudiante universitario para poder participar. Eso más que nada, porque hacer una actividad académica, nosotros lo dividimos mucho, obviamente, a lo que es la institución académica. ¿Pero tiene ahí una edad límite? No, hemos tenido participantes, por ejemplo, que están en la universidad, que quizá están estudiando una segunda carrera, quizá se han atrasado un poquito más, vamos a decir por decir la edad más alta, hemos tenido personas cercanas a los 27, 28 años, pero normalmente nuestro público fuerte son los jóvenes de bachillerato, o sea, ese es nuestro público más grande, y luego están los jóvenes de básica, nosotros tenemos chicos chiquititos de 10, 11, 12 años que participan, y para mí, en mi opinión personal, son los mejores, porque son los que más en serio se lo toman. Y, bueno, ya de universitario sí tenemos un público bastante fijo, pero un poco más reducido. Por ejemplo, cuéntanos un poco, ¿qué procesos se dan cuando van a la U, a la U, a la U, a la U, o sea, ¿cómo empiezan con este proceso desde aquí? Yo sé que ya tienen que haber pasado por el sí, la verdad, y luego van a ese proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Y qué hacen exactamente que los jóvenes tengan en New York? Cuando están ya en Naciones Unidas simulando el que están defendiendo algún caso de algún país? Lo primero es que uno pueda participar en el modelo sin haber participado previamente, no importa que sea en Nueva York, no importa que sea SILA, tú puedes empezar con cualquiera de nuestros modelos, porque siempre se hacen unos talleres preparatorios previos, nosotros no dejamos que los chicos lleguen sin saber nada, nosotros los entrenamos, hacemos talleres sobre las condiciones específicas, los temas, talleres de procedimiento, porque esto conlleva un procedimiento. Pero, por ejemplo, el modelo de Nueva York quizás es el que mucha ilusión le hace a muchos jóvenes aquí en el país. Es un modelo muy bonito, yo me acuerdo cuando yo participé, yo participé en uno de los primeros que se hizo en Nueva York y ya tiene más de 15 años haciéndose. El modelo de Nueva York, lo más impactante que tiene es que tú te pasas estudiando estos temas y fungiendo como embajador y debatiendo, y de repente el último día te toca sentarte en esa silla donde se ha sentado, donde se ha sentado Baraco, donde se ha sentado hasta el presidente Danilo Medina, donde se ha sentado Angela Merkel, en todas esas cosas, tienes tu placa adelante que dice el país que estás representando. Tienes la oportunidad de escuchar la lectura y votación de un proyecto de resolución en el que tú trabajaste, que son en un documento donde se plasman las soluciones que ellos encuentran a los problemas, y ellos votan sobre eso, utilizando los mismos botones que hubiesen utilizado cualquiera de sus líderes mundiales. Todos los mecanismos, todos los pasos. Sí, y es muy bonito porque ellos de verdad que se toman el rol muy en serio y es algo muy emocionante. Es un momento en que tú te sientes que estás realmente en una situación muy solemne, que estás viviendo como si fuera una realidad, o sea, realmente probando lo que pudiera ser tu futuro si te dedicaras a lo que es el trabajo en una organización internacional como la Agencia de las Naciones Unidas. Porque tú dijiste, Origena, que hay jóvenes que han descubierto su vocación y están haciendo relaciones internacionales, pero aparte de eso, ya hay algunos que han participado ya de manera directa o si está trabajando, por ejemplo, en la cancillería o no sé, ese tipo de cosas. ¿Hay algunos jóvenes así que ya tengan esa experiencia ya vivida, viviendo esa experiencia? Sí, nosotros tenemos muchos de nuestros voluntarios, muchas veces los jóvenes que participan se vuelven tan apasionados que se vuelven voluntarios nosotros. Nuestro proceso de selección de voluntarios es súper riguroso, o sea, no es cualquier joven que pueda entrar, es un proceso bastante demandante y muchos jóvenes aplican cada año y cuando entran al voluntariado, muchos de esos que colaboran con nosotros ya están también laborando, ya sea en cancillería, en diferentes posiciones. Hay que entender que la asociación está conformada por jóvenes, en su gran mayoría, menores de 30 años, porque los que tenemos son 15 años, quizás el que más tenga pueda tener 30 años, pero están en la flor de su carrera profesional. Y lo más chévere es que nuestros jóvenes que asisten a los modelos tienen una gran variedad de intereses profesionales, no es solamente el que le gusta el derecho o relación internacional. Hay mercadólogos, médicos que están haciendo su pH de neurociencia afuera, tenemos administradores, ingenieros, en el caso mío que en ese momento era veterinaria, estaba trabajando con la veterinaria, o sea, el modelo de Naciones Unidas te permite descubrir cómo tu carrera puede, no solamente para que tú la desarrolles para lucrarte, sino también para ponerla al servicio de la comunidad global. O sea, es algo muy bonito tú descubrir qué otras áreas tiene internacionalmente tu carrera, además de que te abren un montón de puertas para foros, actividades internacionales y eso, porque todo el mundo sabe que el joven que participa en un modelo es un joven diferente, un joven con excelencia y es un joven que está dispuesto a dar mucho más. Estamos hablando con Claudia Targuada, para las personas que vamos a hablar de su carrera, ella es gerente general de la Asociación de Naciones Unidas a la República Dominicana. Claudia, al principio hablabas de que la República Dominicana quizás solo es superada por Brasil en un tema de tradición, de participación de los modelos de la Naciones Unidas. ¿A qué tú crees que se debe esa tradición en el país? ¿Qué influye para que haya esa tradición en el país? Bueno, yo te puedo decir que el proyecto tuvo mucho impulso cuando inició, porque en ese entonces contó con el total y completo apoyo de quien era el presidente de Leonel Fernández en su época. Realmente en ese sentido se debe reconocer que él tuvo la visión de ver que era una herramienta muy útil para el país. A raíz del éxito que empezaron a tener los modelos con la asociación, se crea incluso en el Ministerio de Educación una unidad de modelos que todavía hace un modelo que es para el sector público, que es el modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación, que se hace anual, el MINUME. Y creo que es algo muy interesante del dominicano el siempre querer dar un poco más, el querer ser mejor, el querer crecer, el buscar mejores oportunidades. Y creo que por eso nosotros valoramos tanto la inteligencia que tiene, que puede tener el compañero. O sea, como les digo, el grupo que quizás uno ve de los modelos, de los jóvenes de los modelos, es un joven muy diferente, es un joven con una conciencia global, una conciencia social, es un joven que realmente respeta las habilidades del otro, respeta también el hecho de que, de la importancia de formarse uno y de buscar mejores oportunidades y de darse un poco más de uno mismo. Bueno, dijiste que ustedes tienen esta exigna, que es la conferencia, ¿verdad? Están experimentando un modelo con el asunto, con la OE, ¿verdad? Se han celebrado antes, se han, muchos años se han celebrado. Ok, pero voy a decir, ¿por qué esa diversidad? ¿A qué se debe? ¿Se debe a tratar temas más particulares, de las regiones, de las regiones, más o menos? ¿A qué se debe esa diversidad? Modosi surge por la asociación que tuvimos con la OEA, de realizarles una simulación de lo que es el sistema interamericano. Y realmente por brindarles otra oportunidad diferente a los jóvenes, de simular un organismo un poco diferente, un organismo más cercano a ellos, porque es regional, y de tratar quizás temas más regionales, de darle un poquito más de enfoque a lo que ellos viven día a día como parte de una región. Porque realmente el modelo de Naciones Unidas abarca muchísimo. O sea, son 193 en cada miembro, y a veces vemos los 193 representados en una de las condiciones que sirven a los chicos. Entonces, realmente ya seccionando un poco más a lo que es el sistema interamericano, siempre haciendo ejercicio que a ellos les gusta bastante. Ok. En el 2000, ¿ustedes tienen planificado para el año que viene unas actividades? Cuéntame eso. Sí, tenemos, en febrero tenemos lo que es el MODOSI, que es el modelo dominicano del sistema interamericano. Tenemos también en abril lo que es el modelo en Nueva York, que es el modelo dominicano en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos también, estamos planificando hacer un reunión norte, a petición de los colegios de la región norte, que siempre nos piden que, por favor, volvamos a recibir. Ah, por la recibado, imagínate. Nosotros siempre lo hacíamos alternándolo, pero tenemos unos años que no lo habíamos hecho. y queremos volver este año ya. Y bueno, Isila, obviamente, que es nuestra marca anual en octubre, que siempre se celebra. Todas esas informaciones las pueden encontrar en nuestras redes. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook. Ahora también sacamos un nuevo proyecto de un canal de YouTube con unos programas que se llaman Juventus Global. Sale cada dos semanas, los domingos, en donde vamos a estar jóvenes, van a estar tratando temas también de interés internacional. En videos cortos de aproximadamente mil minutos. O sea, que pueden seguirnos en nuestras redes, buscándonos como Asociación Dominicana de Naciones Unidas, y ahí enterarse de todo lo que vamos trayendo luego cada vez. Yo tengo una última preguntita, Isila, no sé si tú manejas el tema, pero... Y es el tema, siempre en el país se ha hablado de que el país nombra embajadores, o nombra personas como embajadores que no tienen la calificación para ser embajador del país. Y tú sirves precisamente ante la ONU, en algunos casos. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cómo anda el país? ¿Cuál era de relaciones internacionales? ¿Si a quien estudia realmente se le está dando la oportunidad de iniciar esa carrera? Si es para mí mismo. Mira, yo te puedo decir como opinión muy, muy personal, yo como Claudia Tabuada, que aquí hace falta reestructurar lo que es la carrera diplomática. En muchos otros países la carrera diplomática es altamente competitiva. Puedes entrar con cualquier background de cualquier carrera. Entras y son probablemente ocho años estudiando. Donde tú recibes una remuneración por tu trabajo porque estás trabajando y estudiando a la vez en lo que es la carrera diplomática. Obviamente de la oportunidad de apertura a todo el dominicano que se sienta capacitado para llegar a ser un representante de nuestra nación. Y ciertamente sí, tenemos una larga historia de que el sistema consular sirve como puña política o como, vamos a decir, regalito por favor, es voz campaña. Y lamentablemente es una tradición que nosotros tenemos que romper. Tenemos muchísimos jóvenes sumamente capacitados que no se les está dando espacio para trabajar, para ejercer dentro de lo que es la cancillería y dentro de lo que es el servicio consular. Entiendo que lo primero es estructurarlo, realmente ponerlo que sea algo serio, que realmente sea algo fuera ajeno a lo político sin importar que canciller venga o que canciller vale. Para mí eso sería lo esencial si queremos realmente tener una política exterior e internacional que se implemente y que sirva a favor de la República Dominicana. Bueno, hay algunas universidades que tienen esa carrera. Sí, la Católica tiene la carrera de Revolución Internacional, Unicaribe también. Exacto. Y hay jóvenes excelentes, hay muchos de mis voluntarios, de los que participan en los modelos, son jóvenes de esas universidades que están estudiando Revolución Internacional y son jóvenes excelentes. Bueno, pues ya estamos casi al final de nuestro programa. Bueno, otra vez suministra las informaciones por las redes sociales y demás informaciones para que los jóvenes se comuniquen con ustedes. Por ejemplo, si los jóvenes que estén interesados en su colegio no está en el programa, si le pueden decir al colegio que se motive. Sí, nos pueden buscar en Facebook como Asociación Dominicana de las Naciones Unidas. Pueden llamarnos al 809-685-9966. Pueden también buscarnos en Instagram como UNATR, utilizamos las siglas ahí en inglés nosotros. También estamos en Twitter y pueden buscarnos también en cualquiera de nuestras redes personales. También a mí, a Claudia Tawada F. Normalmente estoy también en Facebook, también estoy en Instagram. Y por ahí cualquier información que cualquiera necesita puede escribirme en el programa. Bien. Comenzamos con Claudia Tawada. Ella es gerente general de la Asociación de Naciones Unidas de la República Dominicana. Gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Es interesante, realmente, la labor que está realizando. Bueno, nada. Hemos llegado al final del programa. Al final del programa, exacto. Bueno, aquí están las boletas a los jóvenes que se interesan. También las quiso, pero el de otro boy las repamos en el siguiente programa. Exactamente. Bueno, emocioné, escuché el teléfono por ahí. Bueno, de nada, insta a nuestro público que nos siga a través de, nos escuche a través de Camila24radio.com, con like que también tiene su atención a través de Facebook. Y por tu link también, que sigan redes sociales de jubilación, que entran a la página de jubilación.com. Y nos sigan en jubilación, en Instagram. Y por Facebook, jubilación.rd. Hasta la próxima semana. Gracias, Claudia, por estas interesantes informaciones que nos suministran esta noche. Bye, bye, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.